Al igual que el gobernador regional César Acuña Peralta, el consejero delegado de la Libertad, criticó la falta de interés del gobierno de turno por promover lo que considera una verdadera descentralización. Por supuesto que nosotros vamos a sacar en la próxima sesión, nosotros un pronunciamiento, entonces yo creo que ante esa presión el Ejecutivo tiene que ceder y hacer caso, porque recuerden que los problemas no están en Lima, sino en el interior del país, en los distritos, en los caceríos, en las provincias, ahí se necesita dinero. Dante Chávez también criticó el compromiso de las autoridades por cumplir con las citas pactadas, en alusión a la suspensión del encuentro del premier Pedro Cateriano con los gobernadores regionales de todo el país. Se cortó ayer, había una reunión con el primer ministro y no asistió, y se quedaron todos los presidentes regionales, todos los gobernadores, se quedaron ahí esperándolo. Debe ser por la agenda que tienen en Lima, pero al margen de ello los recursos tienen que llegar, independiente de que ellos físicamente lleguen o no lleguen, los recursos son los que necesitamos nosotros para la región. El consejero por la provincia de Trujillo también se pronunció por el escaso presupuesto para los gobiernos regionales. Se sumó al pedido del presidente de los gobernadores regionales del Perú al Ejecutivo. Y esperamos que después haya más dinero para las regiones. Recuerden ustedes que en Lima están concentrados los millones de millones de soles, porque nuestro país tiene una ley de descentralización, pero que en la práctica es un país centralista. Como se recuerda, la norma emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas establece que estos gobiernos no pueden invertir recursos en obras valorizadas en más de 20 millones de nuevos soles.